Choli, hola, sí, jejeje, uh Cash, cash, dame, el que no estaba que nos llame Estoy en la mía, el que tengo un problema con eso, que me lo mames Sigo vigente, mame, me siento super saiyan Came, jame, estoy más duro que un puño de Mohamed Cabrón, tú no ves el estrés que le causo La película en pre, nunca la pauso Cámara, luces, aplauso Hecho la imagen, explotado con caucho Omi, dime si paro, porque si sigo se forma un descaro Me veo caro, o sea que estoy en mi big, chili manjaro Yo los observo, estos cabrones a mí no me aguantan un verbo Veteo frente a chico en el ciervo, se van a caer si me levanto del agua izquierdo O sea, bajito cabrones, tranquilo, no te encojones Ustedes están pegados, sí, pero del piso como los buzones Fumando hiela, con seba, con bela y con hela Tienen que apretar cabrones, llevo tiempo ganando por pelas Tengo una mala costumbre de estar gastando 100 mil pesos en tela Trip, pero el trip, por este hielo que tengo se me congela Dejen el llanto, en febrero el chorilo vamos a hacer canto Pero mientras tanto, en la calle va a seguir rajando el señor Santos Ok, reporte hermano, lo que dice fue que vendimos 80 mil tickets como en 6 horas Este, cabrón, hubiésemos hecho un irán, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, que yo tenía que decir No se vendieron más fechas porque no habían disponibles Fumando puertos, pelos, con Jimmy en la ruta, Barbón y los iPhone Este barruca, no están en nada, los tengo de puta, la yo pa' pegar Bien, hijeputa, vestido de negro con Dien Todos los billetes de 100, miles carrión los tenemos en rehén Todas estas putas me ven como un gen Matarlos pa' mí es algo típico, tengo más trucos que los políticos Ayer fui con Mike pa'l banco y dijeron, wow, que mucho dígito, dígito, dígito Así, baby, así, blama, tamarad Móblemo allí , móblemo allá, móblemo allá, móblemo allá Móblemo, ha, 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 ha ha, 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 ha Ok, 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 así la professora, ok Flow Factory, ok, ok, capite